Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis chicos y chicas menores. Es súper fantástico poder iniciar con todos ustedes este lindo día. Que todo lo que hagan sea con una sonrisa de oreja a oreja. Que tengan un feliz lunes. Les saluda su amiga linda. Para hoy, 23 de abril, el versículo se encuentra en Oseas 14.6. Si tienen a mano su Biblia, lo pueden buscar y lo lean junto conmigo. Dice así, sus ramas se extenderán hermosas como las ramas del olivo y será su aroma como el de los cedros del Líbano. Oseas 14.6. Y la historia se titula, Secoyas Gigantes. Como Dios estuvo dispuesto a bendecir a Israel, bendice a las gigantes Secoyas que crecen en California. Son árboles interesantes. El más grande está en el Parque Nacional de las Secoyas. Se llama Árbol General Sherman y mide 83 metros de altura. Su primera rama está a 22 metros. Algunos Secoyas tienen 3.500 años de edad. Llevaban casi 1.500 años de crecimiento cuando nació Cristo. Estos inusuales árboles tienen características naturales que los mantiene con vida y en crecimiento. Su hermosa corteza rojiza alcanza 30 centímetros de grosor. Es porosa y resistente a la pudricción, las enfermedades y los insectos. También es resistente al fuego debido a los rayos. Los incendios son inevitables en un bosque. Muchos Secoyas tienen marcas de los incendios forestales, pero siguen en pie, ya que su corteza salvó sus vidas. Actúa como excelente aislante para proteger al árbol. Estos árboles también producen un líquido natural llamado tanino. Es responsable del color de la corteza y hace al árbol a prueba de insectos. Por eso la madera de Secoyas es tan buena para los muebles de exterior. Las Secoyas también esparcen millones de semillas. Dios colocó en las semillas el poder de germinar y crecer en las condiciones correctas, pero la mayoría de las semillas de Secoyas no arraigan. Las raíces de estas altas Secoyas miden 60 metros, pero están apenas a 2 metros bajo la superficie. No es sorpresa que cuando soplan vientos muy fuertes, algunos de estos gigantes se derrumban. También estiran sus ramas muchos metros en cada dirección. Dios quiere que nosotros nos enraicemos y estemos firmes en su amor y como las raíces de la Secoyas esparzamos su amor ampliamente. A diferencia de las raíces de este árbol, deberíamos enraizarnos profundamente en la Biblia. Amiguito y amiguita, agradece hoy a Dios por el privilegio que tienes de esparcir su amor a los demás. Pídele que te ayude a estudiar su palabra para que actúes con más efectividad. Abrazote desde oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries